Mi Catecismo Parroquial Conociendo a Jesús Divino Tema 10 El Adviento Después de todas las solicitudes hechas a Dios Por parte de la humanidad Para que viniera un Redentor Y de que la espera casi llegó a su fin Al existir María En ella, Dios tendría una digna morada Para descender del cielo Dios, en la vida de María Se dio todo a ella por amor Y ella, al poseerlo a Él Se veía ante Dios llena de sus gracias Y Él se complacía grandemente en ella Ahora, gracias a María El mundo podría esperar Ya muy pronto al Mesías El Adviento Es un tiempo de espera Para la llegada del Hijo de Dios Adviento significa espera Esperar el nacimiento de Dios Entre los hombres Esperar a que el Mesías de Dios Descendiera del cielo Descendiera del cielo Y que se encontrara entre las criaturas Esperar el próximo acontecimiento El volver a sentir a Dios entre nosotros El fin de esta espera Fue cuando tuvo lugar la Anunciación a María Al pedirle el Arcángel de parte de Dios Que ella aceptara convertirse en la Madre de Dios La Biblia La Biblia narra Que estando María en profunda oración Se le presentó un Arcángel enviado por Dios Llamado Gabriel Con este saludo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se sobresaltó con estas palabras Y se preguntó ¿Qué significaría aquel saludo? Entonces El Arcángel Le explicó que había sido elegida Para ser la Madre de Dios Y que la Santísima Trinidad Y toda la creación Estaban en espera de su respuesta ¿Y saben qué contestó la Virgen María? Fíate en mí Que significa Hágase en mí Apenas la Virgen María Pronunció estas palabras Dios Espíritu Santo Descendió sobre ella La cubrió con su sombra Y el Hijo de Dios Jesús El Mesías Quedó concebido en su vientre La anhelada respuesta de María Había permitido unir nuevamente a Dios con el hombre Para María Que tenía 15 años Estaba iniciando una hermosísima misión Que era muy importante para Dios y para todos Pronto María Entendería lo que esto implicaba Sobre todo al comenzar a experimentar en su corazón materno Recuerdos de todo lo que conocía de las Escrituras Donde se expresaba Donde se expresaba muy claro lo que padecería el Mesías María desde pequeñita Había sido consagrada al templo Y ahí fue instruida Acerca de todo lo referido a Dios Y a su muy próxima venida como Redentor Ella sabía Todo lo que el Hijo de Dios pagaría para salvarnos Y así Poder recuperar la amistad perdida con Dios Pues toda la Escritura y los profetas Hablaban del Mesías Y de la ingratitud que recibiría por parte del hombre Ingratitud Que inició desde que Jesús estuvo en el vientre de su Madre Santísima Y que ambos En su perfecta unión sentían Por lo tanto Ellos juntos van sintiendo Todo lo que principalmente Jesús recibe Por las ofensas de los hombres Dañados por el pecado La razón que los alienta a sufrir Es el amor que tienen a Dios y al hombre Así como el saber que todo es necesario Para recuperar para Dios Todo lo que él había perdido Con la decisión voluntaria de Adán En nuestra iglesia Solemos hacer fiesta Por los sucesos de la vida de Jesús Por todo lo que él vivió en la tierra Y uno de estos sucesos que celebramos Es el Adviento El Adviento Fue el gran acontecimiento que la humanidad Había esperado desde la caída de Adán Por lo tanto Hoy Como en ese tiempo La humanidad deberá preparar su corazón Para poder recibirlo Siendo hijos dignos Amando a Dios sobre todas las cosas Y en cada uno de nuestros semejantes Para que así Viendo Dios que hay tanto amor entre nosotros Él Que es todo amor Se complazca en disfrutarnos A cada uno de nosotros al vernos Siempre será Adviento Para aquellos que a pesar de que Jesús Ya vino a encontrarse con nosotros Aún no lo llegan a saber O que aunque ya lo hayan conocido En algún momento No permiten que llegue a vivir con ellos Rechazan a Jesús El Adviento Es una fiesta para todos Una fiesta de esperanza cumplida Que nos lleva a regresar a ser hijos de Dios Nuestra madre Siempre será el perfecto ejemplo de hija de Dios Que antepone por sobre todas las cosas La voluntad de Dios Antes que la suya Pues jamás hizo su voluntad Sino que por amor Siempre se hizo en ella Todo lo que Dios quería recibir de María Según su voluntad Dios obtuvo una murada Para el bajar del cielo El Mesías bajará pronto Y unirá tierra y cielo El Adviento Tiempo de espera Con María fiesta de cielo Y en la tierra hay suspenso Y Dios trino espera Verlo Que el ángel pronto exprese Alégrate y llena de gracia Madre de Dios Fuiste la elegida Fíjate en mí Fíjate en mí Hágase en mí Produció María Con su voz Rompió en silencio Enmudeció Y en ella Concebieron Al Mesías A Jesús Hijo El Espíritu De Dios Trino Que todo el mundo se entere Que el Adviento Fiesta será Cada vez que el hombre quiera Prepararse a recibirlo Que el ángel pronto exprese Alégrate y llena de gracia Madre de Dios Fuiste la elegida Fíjate en mí Hágase en mí Produció María Con su voz Rompió en silencio Enmudeció Y en ella Concebieron Al Mesías A Jesús Hijo El Espíritu De Dios Trino Enmudeció Gracias.